Bienvenidos al programa En Sus Palabras, soy Eddie Romero y en esta ocasión me encuentro en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Aquí conversaremos con el Padre Maximiliano Orellana para conocer sobre su vida y su vocación sacerdotal. Acompáñennos para conocer de esta vocación. Estamos ya en el interior de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, en la Sacristía, un lugar muy especial para los sacerdotes, junto a una imagen de Nuestra Señora de Suyapa, ya con el Padre Maximiliano Orellana, mejor conocido como Padre Max. ¿Desde hace cuánto le llaman Padre Max? ¿Le han acortado su nombre, Padre? Sí, la gente me ha llamado siempre Padre Max, un nombre muy largo. Mi familia, mis hermanos solo me decían la parte final de mi nombre, Liano. Entonces, Liano. Y algunos familiares me llamaron Padre Liano. Pues ahora ya no me quité el Padre Max, siempre soy el Padre Max. Queremos conocerlo Padre Max, o Padre Maximiliano, como guste que le llamemos. Por eso le preguntamos quién es el Padre Maximiliano Orellana. El Padre Max no es gran cosa, verdad. Un niño inquieto. Me gustaba ir a la escuela, me gustó ir siempre. Mis hermanos, otros hermanos no querían ir a la escuela. Iba a la doctrina, siempre me gustaba ir a la doctrina, tocaban la... y yo me iba. Me gustaba hacer, servir al altar, encender las velas, apagar, ir a recoger la ofrenda allá. Había el coro allá arriba. Ellas me llamaban para subir, llevar, traer alguna cosa. El rosario, en primer momento, me dormía yo al fondo de la escalera. Y bueno, por hoy ya rezo el rosario, parece. Sabemos eso, Padre. Sabemos que es originario del progreso de Iyoro y que pertenece a una familia muy numerosa. Así es. 18 hermanos, Padre. 18. ¿Cómo fue compartir con tantos hermanos? Ah, bonito. Un kinder. Mi madre en aquel momento, pues, tuvo los hijos seguidos. Mi hermana Marta, ella sí se fue a estudiar. Llegó a ser profesora en la normal de señoritas en Comayagüela. Y luego, pues, se casó. Yo estuve en la escuela pública. Yo insistía a mi papá, yo quiero entrar al preseminario ahí con los padres somascos que estaban. Y ya era muy pequeño. No había hecho, creo que apenas tercer grado. Pero mi papá un día se enojó y me sacó. Me dijo que no. Que me matriculó a la escuela pública de nuevo cuarto y quinto grado. Pero yo insistía que yo quería estar, irme al seminario, estar con los otros. Y luego aproveché la ocasión de que el Padre Roberto Castillo vino para su ordenación a hacer su primera misa. Y el Padre Armando Díaz, que estaba por allí. Aproveché que mi padre diera el consentimiento, porque él no daba el consentimiento. Y así me trasladaron directo al Salvador. ¿Cuántos años tenía en ese momento? No recuerdo. Y ya iba para el sexto grado, creo que andaba por… Muy pequeño. Sí, pequeño. 12 años, quizás, lo más. Y de ahí se va desde esa edad al Salvador. Al Salvador. Allí estuve haciendo el sexto grado, primer curso, segundo curso. Pero al tercer curso me detuvieron porque solo estaba yo. Creo que vino un salvadoreño y éramos dos. pero no nos dieron el curso, porque era el tercero. Porque decían que éramos muy poquitos. Nos hicieron esperar a todos los del segundo curso. Bueno, mientras tanto nos pusieron a hacer cosas, cuidar los niños, a jugar allá con ellos. Y vino el tercer curso, cuarto. Ya el cuarto y quinto de bachillerato se fue allá a San Salvador. Antes de pasar a la parte vocacional, ¿qué recuerda usted de sus padres, de su familia, de su papá, de su mamá? Mi papá fue un hombre de armas a tomar. Que Dios lo tenga en gloria. Fue un alcohólico. Y sin embargo, sufrimos bastante todos. Mamá, completamente. Por eso yo tengo bastante compasión con la gente alcohólica ahora. Y le digo a la gente, mi madre llevó adelante todos esos años de mucha pobreza y de mucho sufrimiento. Pero nosotros seguimos adelante. El único que se fue de la casa temprano ya no pudo conocer el nacimiento de los otros niños, los otros hermanos. Papá, a pesar de todo, era muy responsable. Él buscaba en lo que esperaba. Entonces, podía tenernos... No descuidaba nuestra alimentación. Pobre, muy pobre. Sí. Pero comíamos. Mire, todos fuimos bien robustos. Tengo un hermano más grande que yo, alto. Y mis hermanas, todas ellas son mujeres elegantes. Interesante padre. Sabemos que de progreso se traslada entonces para Tegucigalpa. Sí, de progreso. Ya éramos dos hermanitos y nos trasladaron a la libertad de Comayagua. Fue en la libertad de Comayagua donde crecimos, donde crecí al principio. Y ya de ahí, pues, ya pasé con los somascos y seguí mis estudios. Todo el proceso que se hace en la vida de los religiosos. No viciado, preparación. Vamos a ir conociendo esos detalles porque es un sacerdote ahora incardinado a la diócesis. Entonces queremos conocer todo esto, padre. Vamos a ir a una pausa. Y al volver seguimos conversando en sus palabras con el padre Maximiliano Orellana. Gracias por continuar en sus palabras. Estamos dialogando con el padre Maximiliano Orellana. Antes de la pausa, padre, hablábamos que usted se traslada para El Salvador para concluir sus estudios secundarios y seguir en este proceso de la vida religiosa. Hablamos que el noviciado, el postulantado, todas estas etapas de los religiosos, usted las cumple con la familia Somasca. ¿También es ordenado sacerdote? ¿Concluye todo el proceso con él? Sí. Fui mandado a Italia y allá estuve. Hice la filosofía en Milán, teología en Roma. Pero la ordenación sacerdotal, éramos varios de acá, de Centroamérica, nos juntaron con los otros de los italianos del norte, que eran más, y así nos la dieron a la Catedral de San Ambrosio. Yo fui ordenado entonces en la Catedral de San Ambrosio, juntamente con los otros compañeros, en el año 5 de junio de 1971. Hablamos entonces, padre, que sus estudios, ¿fue un momento de apogeo porque acababa de concluir o se estaba terminando el Concilio Vaticano II? Así es. Comenzamos a tener el clércimen en ese momento. Yo caminaba en bicicleta para ir a la universidad de San Juan de Letrán, en donde terminé la teología. Y casi inmediatamente, después de ordenados sacerdotes, nos enviaron para nuestros lugares. Celebré la primera misa allá en la Libertad de Comeyagua, no en Progreso, porque en Progreso no tengo casi nada de conocimiento del lugar que se llamaba Las Minitas o Las Minas, en donde nací. Y así pues, ordenado sacerdote, ya la comunidad dispuso, me envió un tiempo a México, de México a Guatemala y de Guatemala a Honduras. ¿Fueron tres lugares que estuvo como religioso? Sí. ¿Tenía cargo parroquia o cuáles eran las funciones que tenía? No, no, no es normal de estar siempre con la educación de los jóvenes. Cuando vinimos aquí a Honduras, con sociedad de amigos de los niños, como el padre Guillermo como el señor Marcenol y 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 el señor Marcenol, desde ese entonces yo estoy con sociedad de amigos de los niños. Así que casi, casi seis años después de que el señor Marcenol fundó sociedad con el padre Guillermo, yo siempre quedé allí. Había otro hermano Somasco, pero no sé, él se fue. Yo me quedé allí llevando ese tiempo de... y siempre quedé allí apoyando la obra sin cargo de... De capellán, de eso, nada de eso. Capellán en cierta manera sí, porque siempre la celebración de la Eucaristía con los niños, bautismos y toda esa cosa se hacían, ¿verdad? Hablamos entonces que toda su vocación desde el inicio estuvo muy ligada a los niños. Siempre y sigo siéndolo así, ¿no? Por eso yo trabajo continuamente con sociedad de amigos de los niños, con los otros niños de la villa de los niños, con la villa de las niñas, con las niñas del carmelitano. Siempre ha estado en relación todo este trabajo apostólico con los niños y niñas. Gracias a Dios nunca tuve algún problema con ningún niño, porque nunca me metí en las cuestiones disciplinares de la institución. Era la institución que se metía en eso yo simplemente a la parte de religiosa, el servicio con los sacramentos, bautismos, etcétera, etcétera, estas cosas. Ya estando en Honduras, padre, es que surge, no sé si decir rompimiento, pero el hecho de que... A partir de Guatemala. De Guatemala ya cuando me traje la ley ya venía una fricción. Y a Monseñor Héctor Enrique Santo le hice la solicitud de que si me aceptaba en la diócesis. Yo no recuerdo cuándo fue el que me dijeron, si yo me quedé allí. La cosa es que de repente yo ya soy encardinado porque necesita la referencia de la congregación y seguramente esos trámites yo no lo sé que fue lo que hicieron. Pero la cosa es que yo sigo siendo en mi espíritu somasco. Porque en los somascos aprendí a creer la obra de San Jerónimo Emiliani, huérfanos y juventud abandonada. Por eso siempre he estado cerca de las cárceles y sigo siéndolo. Desde 1974 trabajo en las cárceles y tengo una pasión por esta obra, aunque a veces yo quisiera ya no saber de eso. Pero la pobreza de ministerio, que quieran ir allá a trabajar, son muy pocos. Casi no hay nadie que quiera ir allá. ¿Ha tenido dificultades en las cárceles, padre? No, no he tenido dificultades. Tal vez cuando me robaron el carro desde allí donde yo dormía en Miraflores, me dijeron que posiblemente todo eso salió desde la cárcel. Pero se perdió el carro y se perdió pues. Seguimos trabajando en esa línea. Acabo de decirles que voy para la cárcel. Sí. Nos cambiaron la hora. Era por la mañana y ahora nos dicen que vayamos por la tarde. Vamos a experimentar a ver qué pasa con este horario que se nos dificulta a nosotros. Ya teníamos organizada nuestra agenda. Queremos conocer un poco más, padre, sobre esos detalles de esa labor ministerial porque sabemos, por ejemplo, que con los jóvenes siempre es muy cercano. Hemos visto muchas peregrinaciones donde el padre Max siempre está presidiendo. Esto y mucho más lo conoceremos al volver de la pausa. Estamos en sus palabras dialogando y conociendo al padre Max, al padre Maximiliano Orellana. Seguimos conversando con el padre Max, al padre Maximiliano Orellana. Padre, antes de la pausa comentábamos que siempre ha estado cercano a los jóvenes. Lo hemos visto en muchas peregrinaciones juveniles de la arquidiócesis. Pero no solo en eso, sino siempre una compañía muy cercana a ellos. Sí, siempre he estado con ellos. De hecho, yo peregriné creo que en el 82. Hicimos una peregrinación caminando hasta Esquipulas. Tomamos bus hasta Lepaterique, de Lepaterique hasta Esquipulas. Fueron 16 días de camino. Bajo la lluvia, bajo toda la intemperie, aguantando hambre. Nos extraviamos algunos y entonces... Pero sí llegamos. Era una hermana de la Providencia, de la Providencia, que ahora ya está allá en Italia, no sé si... Perdón, en Francia. Y no sé si todavía ella vive. Era ella ya mayorcita en ese momento. Y sin embargo, caminó, caminó, caminó a la par con nosotros. ¿Por qué llevar la cruz al frente siempre? Bueno, el signo de la cruz, toma tu cruz todos los días, ven y sígueme. Es para mí también como un desafío y como un estímulo a los jóvenes. Toma tu cruz, camina. Si este señor mayor que ustedes camina y carga, tómala. Y de hecho que agarraba a los jóvenes y dice, mira, agárrala. Y así la iba turnando a todos los aproximados. Algunos mejor se retiraban más atrás, pero siempre aceptaban llevar la cruz, porque la cruz es bastante pesada la que llevábamos en las peregrinaciones de los jóvenes. La que yo traía últimamente desde la catedral hasta la basílica, que no la quise entregar porque me la pedían, no. ¿Por qué, padre? Porque yo venía dándole gracias a Dios porque me salvó la vida. Y yo le decía, Señor, yo quiero llevar esta cruz para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me has salvado de la muerte. Me castigaste, me castigaste, pero no me entregaste a la muerte. Y entonces, ¿cómo te pagaré todo el bien que me has hecho? Dios, déjame llevar tu cruz. Y así la traje hasta la entrada para que así, no para exhibirme, no, no. Era un momento interno que yo sentía de gratitud a Dios por los milagros. Y yo diría, milagros, haberme salvado la vida. Aquí ando con cuatro clavos en mis vértebras. Y luego, después, tuve otro accidente, mucho más grave, más escandaloso, pero no me pasó nada. Quedé ileso. Y después, un tercero, un carro vino a pegar en el carro en que yo iba, pero tampoco, no pasó nada. Entonces, hoy aprovecho para decirle a la gente, gracias Dios, porque tú tomas de lo más sencillo, de lo más, de lo último, ¿verdad? Haces portentos. Y esa es precisamente la grandeza del amor de Dios, que agarra de lo sencillo y Él hace sus portentos. Importante saber eso, padre. Padre, sabemos que usted, además de ser capellán de la Sociedad Amigo de los Niños, colabora en varias parroquias. Ah, sí. Porque en su yapa la hemos visto, en San Pablo de la Cruz también. ¿En qué parroquias has estado, padre? Yo he estado... Estuve en tiempo allá en Talanga, como párroco. Después allá en Vallecillo, que fundé esa parroquia. Ahora, no sé si ya es parroquia. Sí, parroquia. Santísima Trinidad, que era antes dedicada a Santa Rosa de Lima. Pero el señor Cardenal dijo cambiarle el nombre y se le puso Santísima Trinidad. Así que se llama parroquia Santísima Trinidad. Sí. He ayudado en diferentes... Los parroquios me pasan llamando. Soy un tapa hoyo, ¿verdad? No, bueno, yo con mucho gusto lo hago. Yo me llamo... Albañil Remendón, ¿no? Tapa hoyos. Ahí ando y con mucho gusto, me lo hago con mucho gusto. Me acerco, de verdad, ya a mis casi 80 años. Voy a cumplir 79 años ahora en abril. Me acerco, pues, a mis 50 años de asocio, ¿verdad? Hemos tenido que traer toda esta pasión, toda esta pros y contras, toda esta alegría de celebrar la Eucaristía. Siempre me siento muy contento de celebrar la Eucaristía, a pesar de todo. Hago cosas que de repente no está tan litúrgico, ¿verdad? De cómo tomarse de las manos, cómo darse la paz. Son signos que yo lo siento. Y quiero transmitirlos a la Asamblea, a vivirlos. Yo lo siento con una alegría de poder ofrecer al Padre Dios, el Padre nuestro. Y dice, todos hermanitos agarrados de la mano, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, apiñados, todos. Como lo mismo la paz, que no se construye la paz simplemente por hablar de la paz. La paz hay que ayudar a tener la mano al otro y construir juntos y levantar el edificio de la paz, que es precisamente la justicia, la misericordia, el amor, el compartir. Sabemos que la casa de la madre tiene un lugar especial porque todos los domingos está junto a ella. Así es, así estoy. ¿La Virgen de Suyapa qué significa para usted? Para mí es como el centro de mi amor, cariño a la Madre de Dios. Porque desde pequeñito, pequeño, mi hermano, rezábamos el rosario hincados en la piedra. Tenía mucho miedo pasar por el cementerio. Y entonces ahí rezábamos más todavía. Y pertenezco al Movimiento Sacerdotal Mariano, Cenáculos de Sacerdotal Mariano. Lo hago todos los primeros sábados acá con los pocos miembros que llegan. Pero ahí estoy celebrando a la Madre que ella nos quiere a nosotros los sacerdotes como hijos predilectos. Y así he oído decir también en esta festividad de María, Nuestra Señora de Suyapa. Hijos predilectos de la Madre de Suyapa. ¿Verdad? Así es, Padre. Y al ser un hijo predilecto de la Virgen María de Nuestra Señora de Suyapa, para concluir esta entrevista le queremos pedir que nos regale la bendición. El Señor, tenga piedad de nosotros. Y a ti, Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, que te encargas de atender al enfermo, no solo la enfermedad física, sino la enfermedad del alma. Señor, te pido que me ayudes a dar la bendición a todos los enfermos, a todos aquellos que sienten un gran peso de su vida espiritual, que quieren alejarse de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los quiero mucho, que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.